Las entrañas del desierto Son metales retorcidos El lagarto despereza En mutantes descosidos Y los mares se enfangaron Acrílico, aceitito espesativo Es el reino de las tuercas De los cielos nueve uranios Siluetas de gigantes Nucleares del silencio Otro ejemplo de la paradoja De la inteligencia humana Ey, yo Ten cuidado Que te van a matar Ey, yo Ten cuidado Que te van a matar Son neutrones despistados El vaso quebró vacío En vientos huracanados Huele a podre el contenido Ahí las penas verdes Se han rajado Se liaron las entrañas Los tumores se cebaron Guillotina Guillotina Biocida planetaria Ey, yo Que te quieren matar Ey, yo Que te quieren matar Ey, yo Que te van a matar Ey, yo Que te quieren matar Nucleares del silencio Nucleares Nucleares Del sin tiempo Nucleares Para luces Nucleares Del consumo De este invierno Nucleares Nucleares Explotando Todo el tiempo Nucleares De nucleares, de nucleares, explotando todo el tiempo. Dicen los viejos riéndole al tiempo, mientras bailan te dicen despacio. Ese es el camino que lleva muy lejos, determinado. Dicen los viejos riéndole al tiempo. Dicen los viejos riéndole al tiempo. Dicen los viejos riéndole al tiempo. Dicen los viejos riéndole al tiempo.